...minutos de esta primera etapa, está ganando Quilmes 1 a 0, dos hombres paraditos frente a la pelota, se abren, le pido a Marcelo López, salió, ¡ah! ...a la luz, 42 minutos de esta primera etapa, está ganando Quilmes 1 a 0, dos hombres paraditos frente a la pelota, se abren, le pido a Marcelo López, salió, ¡ah! 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 ...la cuchillo va a ser de sete pasaditos, se cae en el área, el jugador ganaste, viene en Pulpón, y el árbitro dice que es penal, el árbitro dice que es penal, el árbitro dice que es penal, el árbitro dice que es penal... un buen rendimiento arco del partido 3 a 1 le va a pegar Gilmar Villagrán Juan Carlos de mano conversando con Castagneto ahí viene la orden ahí está la derecha mira, va a dar un gol 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 Gilmar Villagrán de pido derecha apenas y la tocó Castagneto el balón quedó colgado narró el arco de Quilmes se peoran por agarrar la pelota me parece que hay un gran responsable en Quilmes gol de Villagrán de penal 39 minutos 30 la luz ahora pierde con Quilmes